Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Fortnite Estamos aquí para las misiones de Deadpool Lo primero es encontrar el cartón de leche de Deadpool Y pues aquí está, aquí en el baño, aquí, ahí está la leche Y lo siguiente son los 3 chimichangas, sí, son solamente 3 Entonces nos vamos para la parte de atrás, espero que se suscriban y que le den like al video De verdad, me ayudarían mucho Aquí está el primer chimichanga, donde está el barril de boom El segundo está aquí con Brutus en el escritorio Y el tercero nos devolvemos y vamos para donde, bueno, para la cámara de esto de customizar lo que es esta skin Y aquí está, vale, y nos dan esto, vale Entonces nada chicos, espero que les hubiese gustado y espero que se suscriban Gracias y adiós, que Dios los bendiga